para octubre y noviembre y después tengo la tercera edad en la parte de enero, febrero y marzo cuando se comienza, vienen de las vacaciones, todos dicen bueno, alguien tiene que ocuparse de este señor entonces le traen al consultorio a que lo evaluamos, al abuelito, al tío, al sobrino, al señor que está realmente afectado y le hacemos todos sus tratamientos, pero las preguntas vienen en qué momento podemos hacer cada uno de ellos me preguntan los pacientes jóvenes hasta cuántos años podemos hacer nosotros tenemos pacientes de 12, 13 años tratados que tienen algún problema venoso y que no pueden socializar en el grupo donde viven exclusivamente por una vena que les molesta y lo mismo también tenemos ancianos que hemos trabajado sin ningún inconveniente diabético y anticoagulado a los cuales le hemos tratado sin ningún problema cuando necesitan tratamiento de eliminación del reflujo y de eliminación de la insuficiencia